Wow Cuando hablamos de Amazonas, seguro hablamos de biodiversidad Pero la gente no la tiene presente Cuando se habla de biodiversidad, no tiene valor Cuando se prueba de biodiversidad, ahí sí tiene valor Un día estoy aquí y me toca la puerta Un paisano, me dice Tengo algo que quiero que tú pruebes No se tiene el hábito de consumir ese arroz en Brasil Alex Atala apoya un producto nacional Que apoya a los productores Fue el gran cambio de mi vida Para mí es la síntesis de lo que quiero Para mí, para mis hijos, para nosotros Sigo cocinando, seguiré cocinando Pero más que todo quiero poner luz Y produce la biodiversidad Y de los hombres que están ahí Una forma de conservar es consumir miel Producido por una comunidad movilizada En conservar esta abeja Para que existan las abejas Es necesario que existan los bosques Y en estos bosques viven otros animales Que son conservados por esta cadena No es solo proteger el mar, la floresta, el río Es proteger el hombre que vive ahí Que vive de ahí Yo creo en el ser humano